Colombia ha sido durante las últimas semanas epicentro de graves escándalos, el más reciente de las chuzadas o intervenciones ilegales de las llamadas de varios personajes del mundo de la política colombiana y su círculo más cercano. Además de esto, el escándalo que se desató por el robo de 7 mil dólares a la jefa del despacho del gobierno de Gustavo Petro, Laura Sarabia, motivó la renuncia de Sarabia, quien ha sido titular principal en la nación, Neuranadina, durante toda esta semana. La información fue confirmada este viernes por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en entrevista con Caracol Radio, quien informó que la funcionaria presentó su carta de renuncia apenas se desató el escándalo. Presentar una carta de renuncia no significa reconocer ningún tipo de responsabilidad, sino asumir una actitud políticamente responsable para que el presidente no se sienta atado si tiene que tomar una decisión, aseguró Velasco. Sarabia, quien es una de las personas más poderosas de la casa de Nariño, está envuelta en una polémica luego de que su ex niñera, Mariel Vismesa Vuelvas, denunció a la revista Semana que, tras ser acusada por el robo, fue sometida a una prueba de polígrafo en un sótano del edificio Galán, adscrito a la presidencia. Si bien tanto Sarabia como la presidencia han respaldado el proceso, los procedimientos de la presidencia han respaldado el proceso y los procedimientos de confiabilidad adelantados a todas las personas del círculo de la jefa de despacho presidencial cuentan con todas las autorizaciones que exige la ley y constan de audio y video en custodia de la Jefatura de Protección Presidencial y se encuentran además a disposición de todas las autoridades competentes. Aseguró la Jefatura para la Protección Presidencial de la República y agregó además que rechazan las versiones sobre supuestos abusos de poder, mal uso de recursos públicos y maltrato a personas indefensas. Los procedimientos se efectuaron en las dependencias de la Jefatura para la Protección Presidencial visibles y debidamente identificados y dispuestos en esa misma ubicación desde hace muchos años atrás. Y es que el caso de la exniñera y el maletín de dólares en Colombia pique se extiende y aunque cada día se conocen más escabrosos detalles sobre cómo operó el entramado de la justicia del presidente Petro, insiste en defender a capa y espada a su gobierno al negar que se hayan ordenado chuzadas. Hoy justamente se esperan decisiones sobre la jefa del gabinete, Laura Sarabia, y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, porque aunque ya se sabe que renunció, es el presidente Petro quien tiene la última palabra. Yasmín Velasco desde Bogotá nos trae a los detalles. Gracias Karen. Todo un escándalo ha sido el caso de la niñera que comenzó como un caso doméstico y hoy en día pone en Colombia el tema nuevamente de las chuzadas, tal como lo destapó ayer en horas de la tarde el fiscal Barbosa. Tanto la exniñera Mesa como otra empleada identificada solo por el nombre de Fabiola estarían formando parte de un montaje realizado por la Dijín para justificar las chuzadas durante 72 horas y 10 días respectivamente. Lo cierto es que durante todo el día de ayer se esperaba que el mandatario colombiano se pronunciara con relación a la suerte de sus dos altos funcionarios, la jefe de gabinete, Laura Sarabia y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Se supo que la reunión no fue finalmente ni en el aeropuerto militar de Cafán, allí en el aeropuerto del Dorado, ni tampoco en la casa de Nariño, sino que se habría dado en una casa de un alto funcionario. Duraría dos horas y sería este viernes que el mandatario colombiano tomaría la decisión, la suerte, si ambos se van o solo uno de ellos se queda, aunque los partidarios del gobierno del cambio indican que deberían salir de los dos. Vamos a escuchar a esta hora palabras que diera el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, en torno a este sonado caso. No se puede repetir en el país y quien tenga que responder, tendrá que responder. Aquí no vamos a ocultar a nadie, no vamos a proteger a nadie, cualquiera sea su calidad. Ahora bien, Karen, son muchas interrogantes las que se abren a raíz del caso de la niñera, el monto real del dinero que había en la casa de la jefe de gabinete, Laura Sarabia. Si ciertamente la señora Mesa ha estado involucrada en también otro caso de robo, cuando trabajaba con el embajador Benedetti. ¿Por qué Benedetti la lleva a Caracas en un vuelo privado? ¿Qué está realmente detrás de esto? ¿Y quién habría ordenado las chuzadas que consideran lo más grave? Porque está montado sobre un montaje. Pero por supuesto también la policía se defendió y allí tienen en pantalla el comunicado que también ofreció ayer en horas de la noche. Bien, entonces esta es la situación. Esperamos entonces que a lo largo del día el presidente se pronuncie sobre su grave crisis, la más grave crisis política que enfrenta este gobierno en los 10 meses de gestión, dejando atrás el tema del balconazo del 1 de mayo y por supuesto el rompimiento con los partidos tradicionales. Adelante Karen, esta es la situación desde Colombia. Y justamente el presidente Petro a esta hora aún no se ha pronunciado sobre su decisión sobre sacar del gabinete a Laura Sarabia y al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Pero una noticia que se ha generado en los últimos minutos tiene que ver con la presunta destitución de Armando Benedetti como embajador de Colombia en Venezuela. Lo revisamos de la página web de RD Noticias Digital y dice, Petro destituye al embajador Armando Benedetti tras escándalos según medios colombianos. Dice la nota más adelante, fuentes del Palacio de Nariño confirmaron a cambio que la decisión del presidente Gustavo Petro es sacar de su gabinete a los dos funcionarios que eran sus más cercanos. Luego de que cambio revelara que la niñera de Laura Sarabia fuera interceptada ilegalmente por la dijín de la policía, fuentes del gobierno confirmaron que la decisión del presidente ha sido sacar del gabinete al embajador Armando Benedetti y a su jefa de gabinete Laura Sarabia. Los funcionarios no tendrán ningún lugar en el gabinete. Dice la nota, la decisión se conoce unas horas después de que cambio reveló cómo se plantó el número de teléfono de María Luis Mesa en una investigación que llevaban contra el clan del Golfo, haciéndola pasar como integrante de la estructura criminal. Incluso en el informe también plantaron el celular de la empleada de servicios generales que iba por días a la casa de la funcionaria del presidente Petro. Y el escándalo del niño gay en Colombia no deja de escalar. Este viernes se conoció que el embajador colombiano, presuntamente ahora destituido Armando Benedetti, filtró una captura de su chat con el presidente Gustavo Petro. La filtración ocurrió a la 1 y 55 de la tarde de este jueves cuando Benedetti publicó en su estado de WhatsApp una captura de la conversación que había mantenido con Petro. La imagen estuvo en su estado por seis minutos. A las 2 y 1 de la tarde la foto se eliminó, pero fue tiempo suficiente para que varias personas la vieran y la guardaran. En ella Benedetti le decía al mandatario colombiano que ya estaba calmado y Petro le ordenaba hacer silencio mientras veían cómo se solucionaban las cosas. Luego el diplomático le reclamó a Petro porque en medio del escándalo por la niñera en la Cancillería colombiana le abrieron una investigación por hacer viajes a otros países distintos a Venezuela sin autorización. Según reveló la ex niñera a la revista Semana, una vez Sarabia se enteró del hurto del maletín con dinero, miembros de la seguridad presidencial la hicieron ir a un edificio situado frente a la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, donde fue interrogada clandestinamente y sometida a pruebas de polígrafo sin una orden judicial. La Casa de Nariño informó el pasado domingo que el supuesto robo ocurrió en enero de 2023 y el día 29 de ese mismo mes fue formulada la respectiva denuncia penal ante las autoridades competentes. Y una nueva encuesta esta vez de la Universidad del Rosario encontró que apenas el 46% de las personas en edades comprendidas entre 18 y 32 años tendrían una imagen favorable sobre el presidente de Colombia Gustavo Petro, mientras que el 41% restante no están de acuerdo con las políticas del mandatario colombiano. Estos son los datos del estudio, lo tomamos del colombiano.com, veamos lo que tienen en su página web, dice entre los jóvenes solo el 30% se identifica con el gobierno del presidente Gustavo Petro y hablan de un nuevo estudio, una nueva encuesta que se da en torno a esta parte de la favorabilidad de los ciudadanos colombianos con respecto al presidente colombiano Gustavo Petro. Los jóvenes no le ponen una buena nota al gobierno de Gustavo Petro, así quedó constatado en el estudio de percepción de esa población que realizó la Universidad de Rosario durante el mes de mayo en el que solo el 46% de los encuestados afirmó tener una percepción favorable del jefe de Estado. La particularidad de ese indicador es que para noviembre del 2022 el 61% expresaba tener una imagen positiva del mandatario, datos que muestran que en cuestión de seis meses el presidente empezó a perder la calificación en el examen que le hace la población que fue determinante para su llegada a la casa de Nariño. Y el viaje de Nicolás Maduro a Brasil sigue siendo noticia en Colombia. Dirigentes opositores al gobierno de Gustavo Petro creen que este primer viaje de Maduro sirvió como un ensayo para facilitar la salida del dictador venezolano a nuevos destinos. Luis Gadea desde Medellín nos trae el reporte. Desde el departamento de Antioquia el dirigente político de derecha ciudadana Luis Alberto Perdomo Camacho elevó la advertencia por considerar que se trata de un ensayo de la izquierda latinoamericana al reciente viaje del dictador venezolano Nicolás Maduro a la ciudad de Brasilia para preparar el terreno a lo que podría ser una eventual visita de Nicolás Maduro al territorio colombiano. Esperemos la llegada del narcodictador venezolano Maduro. Hicieron una prueba en Brasil y les fue como perro en misa. Nosotros los colombianos tenemos que hacer respetar nuestra Colombia, hacer respetar a los venezolanos que hoy están aquí que fueron desplazados. Ese narcodictador viene para Colombia y en la ciudad que llegue, sea Cúcuta, sea Bogotá, Colombia entera tiene que salir a marchar en contra de ese sinvergüenza. En otros temas también se refirió al debate, a la reforma, al sistema de salud que actualmente avanza en el Senado. En este sentido llamó a permanecer alerta ante estos debates que se están dando en las comisiones del Senado. Entonces lo que se viene para Colombia no es fácil y nosotros tenemos que estar muy unidos en eso. No olvidar que la reforma a la salud sigue en su trámite y tenemos que estar unidos. Digámosle a Colombia el peligro en que estamos de perder nuestra salud. Es de recordar que durante las últimas horas en territorio colombiano en distintos puntos de la geografía nacional ha avanzado una recolección de firmas justamente en rechazo a las distintas reformas que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego. Desde Medellín, Colombia para Noticias CBTV, Luis Gadea. Gracias Luis y ahora nos vamos a revisar lo que está ocurriendo justamente en este momento porque el presidente colombiano Gustavo Petro se ha pronunciado sobre las denuncias sobre las chuzadas o las intersecciones ilegales de llamadas a políticos colombianos y a su círculo más cercano. Veamos y lo tomamos desde el cuenta de Instagram de la FM Colombia. Aquí no puede quedar ni mancha ni duda siquiera de que este gobierno va a repetir las suciedades que otros gobiernos hicieron. Aquí no venimos a eso. Aquí venimos a que las armas se pongan en función del pueblo y de la Constitución y de que eso haga una fuerza pública muchísimo más poderosa de la que hasta ahora se ha tenido. Aquí a nadie de ustedes se le ha ordenado una sola intercepción telefónica ilegal ni a ilustres y poderosos exfuncionarios ni a personas humildes. ni se les ha dado esa orden ni se les dará porque el respeto a los derechos humanos tal cual están consagrados en la Constitución, en nuestros tratados, en las leyes, se respetan. La base de la democracia es el respeto a los derechos humanos de cualquiera ciudadano o ciudadana piense lo que piense y viva como viva. Aquí no puede quedar ni mancha ni duda siquiera de que este gobierno va a repetir las suciedades. Y mientras en Venezuela los ciudadanos se sortean en rebuscarse y en los hospitales se entregan medicinas vencidas o siguen entregando cajas clave llenas de gusanos, este viernes Nicolás Maduro llegó a Turquía para participar en el acto de toma de posesión del presidente Recep Tayyip Erdogan tras su reelección. Esta sería la segunda salida del dictador de territorio venezolano. La pasada semana estuvo en Brasil, lo que ha desatado un sinfín de reacciones. Y lo vemos en nuestra cuenta de Instagram, arroba ebtvmiami, el video de la llegada de Maduro a Turquía. Gracias por este contacto nos encontramos en el aeropuerto internacional Esemboga, cara capital de la República de Turquía, como podemos apreciar el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en el aeropuerto de San Diego Moro, se encuentran en esta visita de Estado, se encuentran las autoridades presentes que lo están recibiendo para este nuevo enlace, para fortalecer la amistad entre ambos. Con estas imágenes nos vamos a la pausa, al regreso del resumen deportivo del día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!